Amigos, la afirmación de que el perro es el mejor amigo del hombre no es una alegoría, no son meras palabras. Sencillamente, los científicos, psicólogos han investigado y se han dado cuenta que efectivamente esto tiene un impacto increíble en la salud y bienestar también de las personas. Y es que solamente aquellas personas que en casa tenemos una mascota, ya sea un perro, un gato o animales de traspatio, me refiero al chacho, a la gallina, a la guajolota, etcétera. Sabemos lo que significa tener en casa un animal, pero los animales, amigos, se merecen obligadamente nuestro respeto y es un privilegio también para nosotros los humanos llegar a amarlos. El trato digno de los animales de traspatio es, digamos, el bienestar al que todos debemos anhelar, implorar y llevar a cabo. Se cree que hace 32 mil años el hombre empezó por primera vez a domesticar animales y esto es con diferentes finalidades. El animal provee o sirve como instrumento de carga, sirve también como instrumento de protección contra roedores, contra la misma familia. Nos da una cantidad inmensa de servicios. Por eso allá en el rancho, amigos, podemos tener las vacas, los bueyes, que son instrumento de trabajo, el perro que nos acompaña ya sea como cazador o como un elemento de convivio familiar. ¿Qué decir, por ejemplo, del gato, la mascota? Que en gran manera lo utilizamos para cazar roedores. Pero finalmente este llega a ser un miembro inherente de nuestra familia. La relación que desarrollan los animales con el hombre ha sido investigada por muchas personas y algunos consideran que básicamente se puede tratar inclusive hasta de un trastorno emocional acompañado de vacíos en el caso de los seres humanos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en esto, amigos. En muchas comunidades vemos perros amarrados a campo abierto, a intemperie de la noche cuando está una helada, una llovizna, un aguacero. También encontramos perros abandonados o amarrados en la azotea donde el animalito no tiene opción para tomar agua ni tan siquiera para cubrirse de los rayos del sol. ¿Y qué decir de marranos que uno ve solamente con una soga al cuello amarrados allá en un lo da sal? Porque uno se imagina que como son marranos, ellos así deben vivir y así deben comer. Instrumentos de trabajo como este que vemos en la imagen, donde utilizamos nuestro asno, nuestro caballo, como aquel elemento que nos acompañó para hacer diversos trabajos. Y cuando este sobrecarga la carga que soporta, sencillamente sufre las consecuencias. Tenemos que cambiar, amigos, la actitud respecto a los animales. Hay que pensar en eso que se llama trato digno o tratar de entender un poco el amor que se debe por ellos. Y aquí en estas imágenes usted puede apreciar que tanto gente de comunidades rurales como gente un tanto urbanizada, uno puede ver el aprecio que les tienen a sus animales. Vea usted, por ejemplo, a la señora de comunidades indígenas ahí del centro que lleva cargado a su mascota ahí sobre su espalda. O aquel pequeño niño de las partes altas del Machu Picchu que ahí también lleva cargando a su mascota, es decir, la cultura de muchos cuidados sobre los animales empieza desde que uno es pequeño, desde que uno está en la infancia. Y este es un caso bien interesante donde aquel hombre va cargando, arrastrando una carreta porque su amigo, ese amigo que es el asno, que durante mucho tiempo ha sufrido, ha servido como instrumento de trabajo de carga, ahora está enfermo. Y ese hombre lleva a su amigo, amigos, para atenderlo y para que lo consulte un médico veterinario. Aquí uno puede reflejar o ver reflejado el diferente matiz o sabor que en algún tiempo los griegos le daban al amor. Y es que los griegos hablaban de un amor filial, hablaban de un amor agape, es decir, aquel amor basado en hechos no tan condicionados, un amor que se le debe quizás a los animales, un tanto a Dios, etcétera. Y lo que le recomendamos a usted es que allá en casa, en la parcela, trate de ver que el marrano, la vaca, el guajolote, la gallina, los animalitos, es decir, el caballo, todos deben tener un comedero limpio, un comedero de plástico que no sea directamente al suelo, al perro que tenemos amarrado, generalmente le botamos, amigos, las tortillas a la tierra. Pero hay que pensar un poco en amor, hay que pensar en dignidad, porque esos animales requieren tener una vida sana, una vida alegre, así como usted y yo la tenemos. Cuando tenemos mascotas, en vez de que estos estén a la intemperie, hay que pensar que a pesar de que tienen piel y son animales de sangre caliente, también sufren las inclemencias del tiempo. Por eso no está por demás tener una colchoneta, taparlos con una cobija si es necesario. Y cuando esos animales que son nuestros compañeros se enferman, amigos, sí hay que llevarlos a los médicos. Muchas personas prefieren este tipo de mascotas como compañeros, amigos, porque primero el animal nos acepta tal y como somos nosotros. No se quejan de nosotros si decimos grosería, si levantamos la voz, ellos siguen siendo nuestros amigos. Así que piense usted que varios de ellos requieren de vez en cuando un baño, por lo menos si usted no acostumbra a bañar sus mascotas todos los días o cada tercer día, piense que el perro, el marronito, también necesita ser aseado de forma periódica. Y para eso se requiere jabón, se requiere agua, se requiere tener su peine para peinar a algunos que lo merecen o requieren por su pelaje, etcétera. Pero no son animales, amigos, que usted o yo tengamos que dejar solamente abandonados porque así son ellos o así fueron creados. No, los animales se merecen nuestro respeto y el trato digno por los animales es para pensarse el amor que debemos desplegarle a ellos. Hay que pensarlo a olla. Ahora, le recuerdo, amigos, mañana es 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y la pregunta es, ¿qué amor, qué amistad tenemos para con los animales de traspatio, para con las mascotas? Si usted piensa cuidadosamente en eso, entonces hará algunas acciones locales, algunas acciones hogareñas para que sus animales vivan dignamente.